Houston, Estados Unidos, los campeones Golden State Warriors vencieron este lunes a los Houston Rockets por 101-92 para ganar la serie del Oeste por 4-3 y avanzar a la final de la NBA contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Con 34 puntos de Kevin Durant y 27 con 10 asistencias de Stephen Curry, los Warriors tienen ahora la oportunidad de revalidar su título logrado el año pasado ante los Cavs. Golden State disputa el juego 7 en las finales de conferencia del Oeste y primera vez que lo hacía fuera de casa. Acciones del encuentro entre Warriors contra Rockets. En postemporada como visitantes, los Warriors tienen balance de 60 a 102, incluyendo 22 a 14 desde 2015, cada vez que un campeón vigente de la NBA enfrenta un juego 7 de finales de conferencia ha ganado. El balance global desde 1984 es ahora de 9 a 0, esta nota incluye información de AFP en esta nota. Con 34 puntos de Kyle Gur Sonido por 10 en las finales de español estatales en크�